Todos sabemos una cosa, sabemos que existe la iniciativa de la Fundación Sanar con todas las tapas, ¿no es cierto? Esa es una información. Entonces, vamos a hacer tapas al cine. Tapas al cine con la película El Principito, Coliseo El Tunal, 30 de abril. Tienen que ir. Hay tres funciones desde las 2 de la tarde. Entonces, si están interesados, que sé que todos van a estar interesados, van a ir al Centro Comercial Ciudad Tunal con sus tapas. O a cualquier 472 en Tuncuelito. Vamos, vamos tapas al cine. 30 de abril. Vamos a ver El Principito, que es una historia maravillosa. Nos vamos a sentir bien, pero además, aprovechen sus tapas. Aprovechen sus tapas. En este momento la Fundación Sanar les va a entregar un premio por tener sus tapas. Vamos al Centro Comercial Ciudad Tunal con las tapas, ahí nos entregan las boletas. 472 Tuncuelito nos entregan las boletas. 30 de abril. Vamos todos al Coliseo El Tunal.